En ese momento de tu vida profesional, aquella mañana del 9 de diciembre de 2005, pues un conocimiento directo de lo que fue esto que el ministro Saldívar llama la escenificación ajena a la realidad. Tú eras en ese momento de tu vida profesional el responsable de la información, el jefe de información del noticiero Primero Noticias, que conduce y dirige Carlos Rodríguez de Mola. Juan Manuel, ¿qué sucedió esa mañana? Los actores principales en esta reconstrucción, como lo se enumera el propio proyecto de resolución del ministro, son el conductor, Carlos Loret, la productora, Susana Pimentel, el reportero, Pablo Reynab, a los que en lo sucesivo mencionaré como el conductor, la productora y el reportero. Según testimonios, esto es una parte del contexto que voy a dar, que nos lleva al recuento. Según testimonios de la policía, de los policías que participaron, a las 4 de la mañana del 9 de diciembre de 2005, se inició un operativo de vigilancia en las inmediaciones del rancho Las Chimitas, en la carretera Libra México-Cuernavaca. Un agente había informado que Israel Vallarta y Florence Casseh salían del rancho a esa hora. A las 4.30 kilómetros adelante, se dice que Casseh y Vallarta son detenidos. Ese es un segundo testimonio de la policía que rectifica el primer parte que habían dado. Pero antes de eso, quiero decir que Casseh y los testigos, lo trae el proyecto de resolución, dicen que eso de la detención no fue esa mañana, sino un día anterior. Entonces, en una primera parte, la policía había dicho que era entre las 5 y las 5.30 de la mañana. Había fijado como las horas en que habían ocurrido esos episodios que ya describí. La salida de Vallarta y Casseh del rancho, y luego la detención no llevarán a estar. Entonces, corrigen una hora el testimonio. De las 5 o 5.30 pasan a las 4.00, 4.30. Bueno, no sabemos qué fue lo que pasó, por supuesto. Nosotros estamos viendo el expediente y vemos verdades encontradas. O dichos distintos. Si resulta que los policías dicen la verdad, las horas que mencionan nos dan una frontera de tiempo inicial para la acción posterior de la televisión. Es decir, las 4.00, 4.30, ya nos está dando una hora en que después vendría la acción de la televisión. Es solo que entre las 4.00 y las 4.30 de la mañana, si apenas se daban cuenta que salían del rancho y luego eran detenidos, la policía no estaba todavía en posición de invitar a la televisora a una cobertura en vivo. Pero bueno, quizá eso solo sea una especulación, en fin. A menos que actúen demasiado rápido. Al centro detenido junto con Casseh, Isabel Vallarta dice que debe regresar al rancho para proteger a los secuestrados de otros secuestradores. Según se relata en el proyecto de resolución del ministro, la policía pide apoyo entonces a las 4.30, un apoyo mismo que llegaría una hora con 45 minutos después. Lo dice también en su reportaje Héctor de Maulia. Mientras, en algún momento después de las 4.30, el reportero informa, según él al conductor, que la policía le pondrá algo noticioso para primero noticias. Otra versión, y no necesariamente excluyente, dice que Eduardo Arbizu, jefe de información de Noticiarios Televisa, entra como a las 5 de la mañana a la oficina del conductor para comentarle el mismo ofrecimiento por parte de la Policía Federal. El conductor dice que va en presencia de la productora y de Laura Bajanco, una periodista muy cercana al conductor, con múltiples funciones muy importantes dentro de su staff. Todos ellos están entonces enterados. El conductor es el único que en ese momento puede autorizar la cobertura. Nada se hace sin que él lo decida o lo oye. Pues en aquel tiempo disponía de bastante libertad y no necesitaba consultar o pedir autorización a ningún directivo de Televisa para disponer del traslado de una CAL, una unidad de transmisión satelital. Tampoco es posible saber si hubo alguna consulta al respecto. En este recuento hasta ahí no llegamos. Desde luego, como en cualquier asunto noticioso o prometedor, esa madrugada se ejecutan de inmediato las operaciones de cobertura. Se manda la CAL, la unidad de transmisión satelital, y al reportero, junto con un equipo para transmitir. Ya se ha dicho que es lejos, que es en una finca a la hora de la carretera federal a Cuernavac. Las maniobras de llegar, instalarse y transmitir, es decir, tener el cableado, buscar el satélite, levantar la señal, hacer pruebas de video y audio, se llevarían como mínimo una hora. Es una operación que normalmente se lleva ese tiempo. O sea, las seis de la mañana, más o menos, en que debió de haber estado, sí nos basamos en que a las cinco se estará tomando esa decisión. Ya instalados, y después de mucho intentar el equipo enviado, los enviados reportaran a la cabina, mientras el noticiario ya estaba al aire, que en el lugar no salía la señal. Y así entonces dieron más de las seis treinta de la mañana. Según los testimonios de los policías, estos que corrieron su versión, los refuerzos solicitados a las cuatro treinta llegaron hasta las seis quince. Y entonces es cuando se prepara el asalto al rancho. Se supone que en rescate de los secuestrados que están ahí en la finca. Al cual llegan, ellos mismos relatan, a las seis treinta. Dicen que es en ese momento en que Israel Vallarta les abre la puerta. Es decir, no entran con violencia, no se ejecutan en ninguna operación. Le dan llamativa, entran. Contra la normalidad. Les abre la puerta, y así es como entra. A las seis treinta de la mañana. Cuando yo estaba estudiando el asunto, me doy cuenta que este asunto no encaja. No encaja en la reconstrucción. Se supone que ya estaba temeriza en los enviados. Frente a la puerta, frente a ese portón. ¿Nadie los vio? Lo más seguro hubiera sido que la cámara, que ya en ese momento estaba tirando, es decir, enfocando, ¿no? hacia el portón, la escena, cualquier escena que estuviera enfrente, lo hubiese visto, lo hubiese visto entrar a este operativo, llegar, meterse a la casa, etcétera, etcétera. En fin. Pero no, no ocurrió así. Esto, y el párrafo que sigue, es un evento muy difícil de sostener. Si ahorita, es decir, de sostener en este relato. Yo no veo de qué manera, de qué manera puede encajar. Y me pregunto, si existió en verdad ese evento. El párrafo que sigue dice, los policías... ¿Te preguntas tú si existió en verdad? Así es, ese evento. Porque no encaja, no encaja en la reconstrucción que yo estoy viendo. O sea, la escena... La prensa ya está ahí. Pero además te quiero decir lo que dice... O sea, la prensa ya llegó, la televisión ya llegó. ¿Llegó antes que el evento ocurriera? Así es. ¿Ese es el gran tema en ese evento? Se supone, se supone... Digamos que esto para mí es una perla, porque para mí el gran tema, digamos, es el asunto este de la intervención inmediata del programa, en el asunto. Pero sobre la marcha, a la hora de hacer la reconstrucción de un encuentro con esta perla, que parece que el ministro no la percibió. ¿Por qué? Porque quizá hace falta todavía más... A ver, vuelvo a explicar esta parte. Es que esta ficha del rompecabezas que no está en el documento del ministro Arturo Saldívar a la hora de que el ministro reconstruye minuto a minuto, vuélvanos a decir, ¿qué es exactamente lo que le falta al ministro? A ver, a ver si lo puedo explicar de esta manera. Hay dos partes en el asunto. Por un lado, el equipo que decíamos llegó aproximadamente a las 6 de la mañana. Levantó señal, hizo su trabajo... El equipo de Televisa llegó a las 6 de la mañana al rancho Las Chinitas. Hizo su trabajo de campo para buscar el satélite, levantar señal y poder transmitir. Está tratando, intentando de transmitir, haciendo pruebas, frente, frente a la finca, al portón. Y así le dan a las 6.30 de la mañana, avisando que no puede levantar la señal. Pero sigue ahí, el equipo, enfrente al portón, enfrente. Eso por un lado. Y por el otro lado está el testimonio de los policías que narran que a las 6.15 les llega el apoyo en otro, en un lugar todavía retirado de la finca. En ese momento deciden ir al asalto del rancho. Y entonces llegan a las 6.30 de la mañana al rancho, como la de Vallarta, les abre la puerta. Y así entran, y entran, les indica dónde está el cuarto, dónde están los secuestrados, etcétera, etcétera, y se hace todo el operativo. Entonces llega, antes que la policía, la televisión, abren la puerta, entran las policías y luego lo sigue la televisión. No, se supone que no lo sigue. Se supone que no lo sigue. Se supone que entraron. O sea, aquí no, aquí no, aquí no, ah, bueno, porque déjame leerte ahora el párrafo que sigue. Tienes toda la razón. Según esto, estarían concursando en un mismo horario, no, concurriendo en un mismo horario ya de la vida del pasado. De eso no se registró, ¿por qué? Los mismos policías dicen que al entrar a la finca, Israel les muestra la pequeña construcción del costado derecho, ¿sí? Y entonces los agentes encuentran a dos adultos y a un menor secuestrado. Al ampliar su declaración, estos agentes sostienen que desde que entraron al rancho hasta que salieron en compañía de las víctimas, ninguna televisora había hecho acto de presencia. ¿Cómo? Sí. ¿Y tú sabes que estaban ahí? Yo no. ¿La televisión? Sí, la televisión ya estaba. Entonces, ¿cómo es posible que no lo vieron? Hay un fenómeno aquí como de invisibilidad, ¿no? O sea, entraron, unos a otros no se vieron, concurrieron a la misma finca a las 6.30 de la mañana y no se vieron. Entonces, yo le pregunto, ya en función de lo que yo estaba viendo desde la cabina, pues que jamás los percibimos a las 6.30 que llegara un operativo y entrara, ¿no? Desde ese momento, además, se hubiera iniciado, se hubiera iniciado el operativo con Israel abriendo la puerta, Israel abierta, ¿no? Cosa que jamás sucedió. Entonces, aquí hay un evento que no ocurrió, que no encaja, digamos, en esta reconstrucción. Esto es algo que yo encuentro y, bueno, simplemente lo planteo como una enorme duda, ¿no? Como tantas dudas que han surgido en el expediente, pero esta es una duda personal que yo encuentro. Fórmúlame la duda con una frase. La duda es si en verdad existió ese evento. ¿Qué dicen los policías? Había llegado a las 6.30 de la mañana, que Israel les abrió la puerta, que entraron, rescataron a los secuestrados, salieron y no estaba presente la... ¿Tú qué estabas viendo desde la cadena de Televisa, entonces? A esa hora, a esa hora, ya estábamos recibiendo una señal en la que estábamos viendo a los policías y al reportero afuera del portón. Entonces, tú dices, hay algo que no cuadra sobre la hora en que dicen los informes oficiales que ingresaron al rancho de las chinitas y lo que tú estabas viendo desde la cadena de Primero Noticias de Televisa. regresamos a ese punto, Juan Manuel. Bueno, te lo pongo así. Dice, según los asesinos de los policías, los refuerzos solicitados a las 4.30 llegaron a las 6.15. Ahí deciden ir al rancho... ¿Los refuerzos policíacos? Ajá. Deciden ir al rancho y relatan haber llegado a las 6.30 a ese lugar. Por el otro lado, ya está la televisión ahí. Desde las 6 de la mañana, aproximadamente. Ya está atenta a los acontecimientos. Nosotros estamos esperando que en cualquier momento que podamos levantar señal, pues ya vamos al operativo que hemos anunciado. Si a las 6.30 llegan y según relatan entran a la finca con el secuestrador Israel Vallarta que les abre la puerta, se meten, rescatan a los secuestrados, ese evento nos hubiera jalado en automático. De haber ocurrido eso... Si no hubiéramos dado señal, lo hubiéramos grabado. Y no ocurrió eso. No ocurrió. Eso ya está en nuestra bitácora, o sea, no simple y sencillamente no ocurrió. Tú lo estabas viendo, ¿no? Nosotros relativamente estábamos esperando a poder transmitir ahí sin que todavía ocurriera nada. Y ahí entonces lo que dice Florán Cacés toma credibilidad en esta parte. Es posible. Es posible. Decíamos hace rato que había... Que la habían detenido el día anterior y la llevaron ahí. Exactamente. Si el testimonio de los policías se cae, que ya ha tenido ajustes, ¿no? En las horarias. Pues entonces ¿companará el otro testimonio? Porque ese evento difícil de encajar se llega a la conclusión de que sí necesariamente no existió. eso dice no está en el documento del ministro del ministro Silvina. Esto no está ahí. Sin embargo, lo que haces es aportar un nuevo elemento muy fuerte respecto al tipo de maquinación que se hizo desde la policía y lo que sí hizo la televisión fue empezar a transmitir desde qué punto. Ahora, a las 6.30 no transmitió la televisión porque no había ningún evento periodístico que transmitir. No hay nada que debía. pasivamente está esperando a poder un ver la señal y que todo empiece. ¿No? Bueno. Pasamos de la hora de las 6.30 como la señal de televisión no salía conductor y productora deciden que se graba un enlace. No sé cuánto. Ya, ¿no? Que entren. Todo el mundo está esperando que entren, ¿no? Con el objeto de transmitirlo después de la leyenda después con la leyenda hace un momento. Simple y sencillamente si esto hubiera hecho la historia hubiera cambiado ciertamente. ¿No? Ya no hubiera sido un hecho en vivo como supuestamente se dice porque fue un montaje. Bueno. La reportera Julie García ha dicho que encuentra esa grabación una parte o toda en unos cassettes de Televisa y es cuando descubre parte del montaje. Ella haga la caos en un avión y cito lo que escribe de Marión los safes estaban formados en la puerta del rancho esperando la indicación para entrar. Una voz de la producción que venía desde la cabina le decía a Pablo Reina todavía no Pablo vamos a ir primero con una nota de deportes y luego vamos contigo. Pablo le dijo a los policías nos asomaban vamos a meter una nota de deportes y luego seguimos nosotros. Se oyó la voz de un mando que les dice que les dijo a los policías regresen hagan fila y yo les llevo cuando avance. Esto lo ve lo rescata de Marión en una conversación con Julie y me escribió ¿estás ahí? ¿me confirmas? Bueno lo que pasó fue que mientras el enlace se grababa aquí ya tenemos el punto de coincidencia se graba algo previo es decir en el enlace se abre el portón en el enlace que se empieza a grabar se abre el portón la policía empieza a entrar la narración comienza entonces las imágenes nos llegaban a la cabina a una pantalla donde llega la señal de la cámara y llegaban también a otra pantalla que el conductor podía ver desde el set en el set me dicen que en ese momento se le oye decir al conductor eso está bueno está chillón ¿será que se puedan regresar? y entonces la producción se encarga de que todos el reportero diciendo si nomás Modaski y los policías volvieron a postearse en sus posiciones originales a la espera del contenido decisivo para ir entre comillas en vivo son unos cuantos en cabina pudieron haber percibido estos hechos porque como estábamos al aire una buena parte de los elementos de la producción pues está en su trabajo de llevar la transmisión y por el otro lado incluso en un cuarto contiguo a la cabina ¿sí? es donde está la cabina de enlaces separada por un cristal ¿no? en fin y desde ahí se hacía más o menos toda la operación con un asistente de enlaces etcétera etcétera entonces decía habíamos descrito la escena que sólo vieron unos cuantos ¿no? una parte de lo que ocurrió que es la grabación de ese enlace de ese sí enlace este que sólo vieron unos cuantos porque los demás están ocupados o estamos sacando el aire en fin y ahora sí que como ya se ha dicho cada chango a su mecate ¿no? haciendo sus cosas ¿no? según la división entonces viene lo que sí vimos todos que el reportero está de nuevo a la espera que los policías están agastapados por afuera del portón de la finca atentos a que el conteo regresivo de la productora les indique entrar al lugar y dar comienzo ya en esos instantes al operativo policíaco en vivo entre comillas en vivo con ese mismo conteo se pondrían ya no ni se pondrían ya en movimiento todos los engranajes ¿no? del programa el director de cámaras el asistente de enlaces el mismo conductor el reportero etcétera etcétera ya estamos en ley eso ocurrió a las 6.46 el conductor manda el enlace con el reportero que dice que tiene entre comillas algo de último minuto ¿sí? y en la pantalla se puede ver ya en vivo y la AFI rescata a tres secuestrados la entrada al rancho ha ocurrido ya dos veces entonces en pocos minutos y en este y este es el hecho este es el hecho más irrefutable de intervención alteración de los hechos por parte del programa este es el foco este es el foco de este recuento similarmente ya la policía avanza y el reportero reporta y penetra hasta la pequeña construcción del costado derecho donde un funcionario de la AFI Cárdenas Palomino desde adentro les abre la puerta el reportero decía un duro golpe contra el mundo y el secuestro se está dando en estos momentos y es que la agencia federal de investigación trabajó durante semanas de esta madrugada lo que está haciendo liberar a tres personas ellos están como tú ves ingresando a lo que es un rancho nosotros estamos también aquí conociendo los datos prácticamente en vivo a las 6.48 Israel es operación entre comillas sometido al piso manos atrás se ven armas se ven fotos se ven pasapontañas credenciales del lector etc el reportero insiste en que es en vivo esta entrada y a las 6.49 da con la mujer tapada que es de origen francés esposa del secuestrador y lo cito y quien ayudó a planear el secuestro durante el desarrollo de esta acción Laura Barranco ya lo mencionó una colaboradora cercana a Laura dentro del staff manifiesta al conductor varios desacuerdos en la cobertura uno que se exhibe a Florence Casé con una delincuente otra desacuerdo con los golpes que recibe al aire Israel de Vallarta otra con los reiterados agradecimientos a las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas que dice que para ellas son francamente sospechosos eso se dice eso lo dice Laura Barranco hay ese testimonio digamos de que hay un reclamo mientras está haciendo de la transmisión de que eso está mal eso es indebido ya después entra ya se incorpora la cobertura todavía Aztec después sí esto decíamos que esto empieza justo terminando el minuto 6.46 y Azteca termina entrando a las 6.49 es decir entra después somos nosotros llegaron juntos no lo sé no lo sé si llegaron juntos así es así es eso no también que ahí tuvieron que haber llegado también con cierta anticipación aunque fueran las carreras bueno para poder llegar montarse instalarse etcétera etcétera no sé qué deficiencias hayan tenido como para haber entrado después de nosotros pero en ese momento quien inició el operativo fue Conteo fue Conteo ¿no? el Conteo ¿dónde se dio exactamente? en la cabina de producción 5.4.3.2.1 era el kill al reportero y a los policías así es así es esta es una cuestión que vimos absolutamente todos hecho refutado de intervención sobre lo que estaba sucediendo así es así es se decía ya se incorpora TV Azteca y entonces ya ambas televisoras hacen esencialmente lo mismo en las siguientes dos horas lo cual solo refleja una motivación que era a veces burda otras veces con calidad pero era una tremenda competencia que teníamos durante las mañanas por el raíz digamos que esa era su motivación hasta aquí el recuento hasta aquí el recuento Juan Manuel Margaña de lo que de lo que tú pudiste ver directamente en ese momento como jefe de información del noticiero de Carlos de la Tambula ¿solo hubo una voz de alerta digamos de que oigan esto está sonando raro o había algún interrogante de los que formaban parte de esa cabina respecto a lo que sonaba ya con la narración que dices raro o sea saber que se estaba dando conteo para una escena que se iba a transmitir como si fuera en vivo eso es un tema periodísticamente muy delicado para un grupo de trabajo que está al aire si yo tengo te digo el registro solo de el de el de Laura Barranco yo recuerdo haber visto esto y pero me pareció que había que no era una cuestión del todo novedosa si no quiero decir que hacía que hubieran montajes todos los días ¿pero no te pareció tan raro? lo que me parecía por supuesto cuando los vi yo alineados a los policías lo estaba viendo en la pequeña pantalla donde llegaba la señal de la cámara el previo antes de 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 switchar la imagen al aire dije yo le pensé que barbaridad o sea esto está acompasado que sincronización tienen que mediáticos ¿no? es una escenificación que mediáticos ¿no? escenificación no llegué yo a tanto ¿tú vas a decir por qué? porque no sabía que era simplemente lo vi y dije caray o sea esto está muy sincronizado y y y que listos ¿no? a ver tienes que explicar Juan Manuel por qué tú siendo jefe de información llegaste y y te y te tapaste con eso ¿tú tuviste que ver con la decisión? no, no, no a ver ¿cómo era? yo llegaba más o menos a la altura de las 6 de la mañana o sea yo tenía una jornada todos los días muy larga de trabajo estabas en la radio en el U y en primer noticias en Televisa con Carlos exactamente entonces tenía 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 jornadas muy largas y mi día comenzaba a la altura cuando yo me levantaba a las 4 y media 5 de la mañana y venía yo terminando después de ver de escuchar y voy a ir el último noticiario de la noche y estar atento después de haber revisado los portales etcétera ¿tú llegaste para ver las 6 ya que el asunto estaba en curso? así es entonces yo llegaba aproximadamente a las 6 y empezaste a ver por ejemplo esto de a ver espérense policías les vamos a ver el conteo vi que el equipo estaba reaccionando no a las 6 yo vi que el equipo estaba reaccionando a un asunto que tampoco te decía me parece nada novedoso ¿por qué no te sorprendió una cosa así? ¿por qué? porque estos hechos este tipo de transmisiones este tipo de de temas yo diría policíacos policíacos en realidad una especie como de acumulado que nos hacía pensar en que en que se recurría a este recurso para tapar cuestiones que no que no necesariamente tenían que ver con quien dirigía la policía sino sobre todo con Marta ¿sí? Marta Sabún Sabún a ver porque había transmisiones frecuentes de operativos policíacos este fue el caso esperamos si quieres ahora lo sabemos pero a ti como jefe de información llegaste y dijiste un operativo más de los que ya habían transmitido en muchas ocasiones ¿y por qué esa la separación de Marta Sabún? te digo que había esa más o menos esa esa historia ya acumulada en que por ejemplo era el quinto año de Fox empezaban las investigaciones creo que en la Cámara de Diputados sobre la cuestión esta del involucramiento de sus hijos en construcciones prácticas en fin sobre los escándalos de corrupción de la familia a través de los hijos noticias que también no convenían en ese momento a los pinos igual o sea nosotros teníamos esa impresión este creo que podría incluso hacerse este digamos un recuento más más este no tan de memoria como los dos hacen ahorita pero pero se recubría digamos ese hecho digamos como una cortina ¿no? que trataba asuntos un poco más escándalos en ese día precisamente ese día en el guión del programa había solo un asunto que se manejó muy ligeramente en que la ONU hacía una especie como de protesta ¿sí? por un video que había escandalizado el año anterior durante todo ese año y creo que un poco el año anterior un video en el que unos sicarios eran torturados y asesinados y se y lo que escandalizó digamos en la opinión pública es que decía que habían estado involucrados los policías federales ¿me explico? pero corta aquello claro sí, claro era una una imagen que efectivamente impactó muchísimo donde se involucraba a agentes federales torturando pues a presuntos sicarios y esos bueno se publicaron en medios estadounidenses repercutó acá hubo el pronunciamiento de la ONU efectivamente ¿tú crees que había necesidad de hacer escenificaciones de esta naturaleza para restituir el daño a la imagen de los agentes federales? yo te digo que las explicaciones hay que buscarlas en el contexto entonces tú piensas que había esa esa secuencia ¿no? ahora sí que el recurso del método ¿no? del recurso del recurso de transmitir hechos policíacos como parte del informativo como parte de la oferta informativa de un programa con cobertura nacional como la televisión y el canal 2 y primero noticias eso tú lo pones aquí para analizar lo que sucedió el contexto en el que estaban las cosas y tú dices yo llegué vi no me pareció tan raro dijiste no 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 porque es una palabra había un cierto relajamiento ¿no? en esta materia digamos de asuntos policíacos ¿no? has dicho que el contexto es muy importante para encontrar explicaciones de lo que sucedió ahí tú has hablado de que como jefe de información que llegaste por ahí de las 6 de la mañana por las razones que explicaste ¿no te pareció tan extraordinario que la televisora estuviera transmitiendo un operativo policíaco dado que había un relajamiento sobre el tema policíaco en las transmisiones que ya habían tenido lugar en fechas interiores y que había un contexto que tú has señalado tan extraordinario que la televisora estuviera transmitiendo un operativo policíaco dado que había un relajamiento sobre el tema policíaco en las transmisiones que ya habían tenido lugar en fechas interiores y que había un contexto que tú has señalado conveniente para el gobierno mexicano de aquel entonces, particularmente para la figura de Marta Zagún, dijiste, en donde los escándalos que ya en ese momento estaban marcando la recta final del sexenio, pues convenía distraerlos con operativos policíacos ante un público masivo. Básicamente hasta ahí va tu narración y te quedaste en esto que merece ser explicado y ampliado. Un relajamiento de los noticieros o de este noticiero en particular sobre las coberturas policíacas. ¿Por qué dices eso? En el año de 2005, ¿estamos hablando? Sí, diciembre. Diciembre de 2005. Para nosotros había sido un buen año periodísticamente hablando, independientemente de eso. Era prácticamente el primer año que nosotros teníamos al aire en el programa. Había sido un buen año por muchas razones. Para ser justos, ese era, digamos, parte de nuestro contexto. Teníamos, por decirlo así, un bono, ¿no? En nuestro favor. Es decir, al final del año, un buen recuento, ¿no? Éramos muy rigurosos. Había un sentimiento de apertura. De hecho, para eso nos convocaron. Sí, había un sentimiento, un ánimo de apertura. Y esto es cíclico. A eso a lo mejor en otro momento lo platicaremos. Es cíclico. Pero sí, 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 sí. Sé lo que te estoy hablando. En ese momento nos estaba tocando esa posibilidad, ese ánimo de apertura. Y teníamos con qué competir, con qué entrarle al asunto. Y lo habíamos demostrado a lo largo que sea. Habíamos tenido éxitos profesionales. Puedo hacer un recuento, pero bueno, no se trata de eso. Y llegamos a esa parte del año. Pero, caballo, con esa parte del relajamiento. Cuando se trataba de asuntos policíacos, ¡ah! Una parte del equipo decíamos, eso es amarillino, eso sí, no, no. Pero bueno, es aquí. Alguien decide aquí, y si va, va. Y uno, pues de nuevo. Bueno, entonces este niño, a mí no me extrañó en absoluto ver que teníamos, estábamos metidos cuando yo llego y veo en una cobertura así. Lo que sí me extrañó es cuando ya veo un minuto o segundos antes de ir al aire, el alineamiento este esperando el cue, nuestro cue, ¿no? Para ejecutar un alternativo policíaco. Ahí me dice uno, no, 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 no. Ahí estamos traspasando una raya. Estamos cruzando una frontera en la que estamos actuando en los hechos, ¿sí? Participando en los hechos. Y eso no, lo que te decía ya hace rato. ¿Cuál era mi objetivo en este recuento? Es decir, ¿cuáles eran las reglas periodísticas que no se debían, no se debían transgredir, no? Para cerrar esta conversación, Juan Manuel Magaña, ¿con qué te despides? Como periodista de 30 años en el oficio, como alguien que vivió la experiencia en directo, como quien ha podido revisar al paso de este tiempo y tener una opinión y una presencia pública como la que has tenido esta mañana, ¿con qué comentario te despedirías? Mira, yo diría que para ser justos, el momento que describo, que es cuando el programa transgrede de reglas y se enlaza indebidamente a un evento, participan en hechos en vez de atestiguarlos, para ser justos, en ese momento el programa simplemente comete esa regla sin saber en qué se estaban metiendo. Digamos, en una teoría de conjuntos, aquí tenemos en pequeño, digamos, el programa en sí, con todos sus elementos, etcétera, etcétera, y sus funciones, y en otro conjunto enorme que ahora vemos, mostrado por el proyecto de resolución del ministro, un enorme problema, una enorme monstruosidad, es decir, no quiero ser asombrante, una monstruosidad. En ese momento no sabíamos en qué monstruosidad nos habíamos enganchado. Incluso, pasaba como una travesura, digamos, periodística, que ni tanto periodística, ¿no?, en la cual nos había llevado, la cual nos había llevado a ese enganche, ¿no? Pero, lo que ya estaba en marcha, y a la larga nos iba a afectar, y ahora lo veo ya después de cuatro, de más de cuatro años de haber estado allí, es que ese tipo de cosas vinieron funcionando cada vez más y más, eso y otras cosas. Hasta que pasas de ser competitivamente informativo, a ser competitivamente, a ser, digamos, del lado de la desinformación. Y este país vive desinformado. A ver, a partir de la transmisión de ese diciembre, ¿qué sucedió? En términos de control de la información. Yo vi después, no estoy seguro de relacionarlos, digamos, como cuestiones así, muy ligadas. Pero después, nuestro programa, que ya describía yo, que tenía independencia, de su altura y capacidad, casi autonomía de decisión, o sea, después empezó a ser más controlado ya por directivos, ¿no?, de la empresa, ¿no? El material, los materiales, a ser más seriosamente guardados, ¿no? Es decir, se sabía que tenías, o que llegaba todo material, pero no todo estaba a disponibilidad, digamos, de los noticiarios, ¿no? Entonces ya ibas teniendo temas, esto sí y esto no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso yo creo que sería cuestión de otra historia, ¿no? Cuestión de otra historia muy importante, sin duda, Juan Manuel Magaña, te aprecio mucho que has estado esta mañana aquí.